¡Vale! 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 La A aquí y la Z aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para hacerlo de forma organizada, nada más que tienes que saber lo que hay a tu lado y cambiarte. Lo ideal es cambiarte por pareja. Hay otros que dicen... ¡Shhh! 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 ¡No! ¡Vale! Eso no me gusta. Hay gente que lo que hace es cosas sencillas. Por ejemplo, un año dijeron, nos agachamos y pasamos a la que nos conocimos. ¡Sí! Esta mañana había uno que me ha pasado así en bandera. ¡No! Pero lo práctico... Lo práctico es por pareja cambiar. Por pareja cambiar. Entonces decidí a ver. Si ponen los dos... ¿Está más ordenado? No. Pero cada vez se va ordenando. Y esa es la forma más rápida. ¿Cómo? Os cogeis y os cogeis. Si buscáis otra forma, tardaréis más tiempo. Yo estoy tirando pistas porque los de esta mañana hubo algunos que no llegaron a nada. Otros sí... No, no. Nadie está en su sitio. ¿Por qué no? Por eso, por eso... Tendríamos que prepararse. ¡Venga! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Venga! 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 Pues no vale caer así! No lo vayas para acá. Bueno, pero hombres! Para allá. Cosas son los del otro. Depende uno en uno, si lo 다시 no. ¡¡¡v!!! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Aquí tenía que haber una chica especial. es que no me lo puedo creer que así es tan tramposo está grabado todo